Muy buenas a todos azul cremas de corazón, hoy el poderoso club de América puede irse a dormir tranquilo, porque son líderes generales y además continúan invictos en el torneo guardianes 2020. Antes de comenzar la crónica del partido, tenemos la noticia de que refuerzo de lujo proveniente del Real Madrid Castilla ya está inscrito con los azul cremas, así que ya podría ser tomado en cuenta y utilizado en el siguiente partido. Miguel Piojo Herrera ya está considerando llevarlo a la banca el próximo domingo para enfrentar al Querétaro, el número 6 de las águilas seguramente dará de qué hablar en la siguiente jornada. ¿Qué te parece esta noticia azul crema? ¿Crees que Díaz la rompa con los emplumados? Empezaron los primeros 45 minutos y el América empezó dominando a rival en todos los sentidos. Después de un gran pase de Córdoba, Roger Martínez anotó el primer gol de los azul cremas. Minutos después, Leo Suárez marcó el gol 5000 en la historia azul crema, grande desborde de Roger Martínez que se entró y Leonardo remató con la cabeza para vencer al arquero lagunero Acevedo. Para el 3 por 0 apareció el letal Federico Viñas con soberbio remate de cabeza. Sin duda Suárez y Roger se pelearán por el mejor jugador del partido. Para el segundo lapso, América continuó con dominio, aunque Santos trató de igualar el accionar, pero al final el partido siempre fue a favor de las águilas. Santos tuvo un penal a 20 minutos del final y Gorriarán lo convirtió, bastante dudoso pero fue marcado por el árbitro. Hasta los últimos 5 minutos, el América pisó el acelerador para tratar de anotar el cuarto. Finalmente, el partido culminó a favor de las águilas, continuando el invicto y consiguiendo el liderato. ¿Cuál fue tu momento favorito del partido? Los leemos a todos azul cremas. En otras noticias, Omar Arellano calentó el próximo encuentro del Querétaro. Los gallos enfrentarán al América. El atacante comentó. Hubo una charla fuerte para enfrentar a Cruz Azul y América, en esos partidos tenemos que estar al 100, contra América vamos con la misma bandera. Sin duda, no sabe lo que le espera. América lidera invicto buscará a su siguiente víctima. Aunque sea un rival incómodo, seguramente se sacará la victoria. Nuevamente en la descripción te dejo el canal República Azul Crema, donde podrás ver cada semana los 15 mejores goles de la América contra el rival en turno de la Liga MX. Échale un vistazo y suscríbete. Esto ha sido todo Azul Cremas. Por favor, si te ha gustado el video, dale click en me gusta y no olvides suscribirte. Esto es Azul Crema TV. ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América campeón! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡Qué feliz estoy! ¡América ganó!